Shakira y Lewis Hamilton están en boca de todos, pues los rumores de un supuesto romance cobra cada día más fuerza, pero ahora salió a la luz la persona que los presentó, por lo que fue considerado como el cupido quien hizo que la supuesta pareja hiciera clic. Carlos Sainz piloto de carreras y amigo de Shakira fue quien presentó a la cantante colombiana con Lewis Hamilton quien también forma parte de su círculo social, es por eso que se le hizo buena idea presentarlos de acuerdo con el periodista Pity Estrada, quien filtró la información del aparente cupido. Y es que mucho se ha comentado sobre Shakira quien después de haber terminado con Gerard Kick a los pocos meses se le empezó a relacionar con Lewis Hamilton con quien se dejó ver en algunos eventos públicos, aunque siempre trataron de mantener cierta distancia. Carlos Sainz es un reconocido piloto de carreras español de 28 años de edad, quien ya lleva un tiempo compitiendo en eventos importantes, además es una estrella en su país, además de un socialité, ya que acude a los eventos del mundo de la farándula y deporte más importantes. En redes sociales cuenta con más de 7 millones de seguidores, quienes son testigos de todo lo que comparte, pues es muy activo en su cuenta de Instagram, donde siempre ha presumido el deporte, pues desde muy joven le apasiona, además de los momentos familiares donde demuestra que es muy unido con todos.